bienvenidos al canal zunilovers el día de hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hacer la planeación de febrero en nuestro bullet journal y es que yo había decidido este año descansar del bullet journal y había pedido una agenda pero nuestros queridísimos amigos de office max no me trajeron nada y hasta el momento no me han resuelto desde el día 8 de enero así es que como podrán darse cuenta me rendí y prefiero hacer ahorita la planeación en el bullet journal vamos a empezar por hacer nuestra portada de febrero y tengo aquí dos muñequitos que quise hacer dos monitos a mi estilo muy muy personal y la vamos a poner aquí con un lettering medio oxidado febrero este mes obviamente pues quiero resaltar las cuestiones amorosas todo lo positivo hermoso precioso ya sea en pareja ya sea con la familia y vamos a tratar de darnos ánimos y de ser positivos en estos tiempos tan difíciles en serio no me he podido desenganchar de lo de la agenda se los juro que estoy súper enojada me molesta muchísimo el mal servicio que me han dado y de hecho estaba yo pensando hacer un vídeo especialmente hablando de ese mal servicio pero creo que todo lo contrario vamos a retomar el tema pero vamos a dar consejos para dar un excelente servicio al cliente y espero que les sirva que les guste sobre todo ahorita que están abriendo muchísimos negocios y que algunos negocios se expandieron por la necesidad económica y yo creo que es muy importante que veas estos aspectos del servicio al cliente y espero que también te sirva y es que para rematar y les prometo que no voy a hablar más de esta agenda era de harry potter y de verdad estaba súper hermosa y no la encontré ninguna otra tienda incluso estuve checando amazon que por cierto amazon está dando muy bien muy buen servicio incluso ahorita en pandemia y no la encontré por ningún lado entonces estaba yo aferrada incluso no tenía la opción para escoger entre los tres colores que tenía para que tenía disponibles pero aún así me aferré la compré y todo y bueno pues ahí está el resultado pero eso amigos es otra historia así es que ahorita nos vamos a ir como pudieron ver aprovecha esta cintilla negra con puntitos rojos que desde cuando quería yo utilizar en algún tipo de decoración o algo y aquí la verdad es que me gustó mucho los colores sobre todo el rojo para este pues resaltar nuestro mes de febrero la voy a utilizar en todas estas hojas que vamos a utilizar para el mes de febrero e incluso lo estoy poniendo en las esquinas como para resaltarlo y encontrarlo mucho más fácil voy a utilizar colores rojo negro pero también aquí por ejemplo estoy haciendo una página que es exclusivamente para hábitos y es que ya he dominado algunos hábitos que yo tenía muchas ganas como comer bien como este preocuparme por algunas otras cosillas pero no he podido dominar el ponerle atención a mis plantas y el estar al 100% segura de que están bien mis animalitos así es que aquí estoy haciendo esta hoja nueva de hábitos donde estoy incluyendo cuatro cosas principales yo siento que si vamos de a poco a poco podemos hacernos hábitos más fácilmente que si pongo 10 cosas que quiero hacer aquí en primer lugar tengo mis plantitas que es checar que tengan agua hay algunas que no tengo que regar diario porque si no se pudre entonces es más que nada pues estarlas vigilando en segundo lugar dibujé aquí a moti y es que he estado sacando pasear a mis perros y eso me está ayudando más que nada a mí a caminar un poco al día si tú como yo tienes problemas para hacerte el hábito de caminar te recomiendo mucho este life hack y saca pasear a tus perros y tienes mascotas porque así le pones un poco más de atención a tus mascotas y así tú no no te vas preocupando de que te duele acá de que ya te cansaste y todo aquí como pueden ver pues nos estamos entrenando juntos porque a veces a capital le da algo de frío y lo tenemos que cargar en tercer lugar tengo aquí alance a mis pequeñas lagartijas porque también es necesario prestarles un poquito más de atención las lagartijas o en general todos los reptiles son como que una mascota muy fácil de tener no tienes que estar jugando con ellos no tienes que estar como que tan atentos a la comida por ejemplo en este caso ellos tienen sus chapulines ahí y ellos solitos pues van dosificando se iban viendo que tanto pero este también ya me di cuenta de que si necesitas prestarles atención porque pues de repente pasan cosas que no son tan comunes como por ejemplo aquí que yo vi que cambio de piel lance y pues es necesario ahí ver que estén saludables y todo que no inflaque en que estén en movimiento que tengan su linternita para que tengan calor y todo eso y también es bastante importante aquí podemos ver a nena y podemos ver alance y tenemos ahí a su comidita que está viva y también hay que ponerle comida a los animalitos para que pues aunque son comida ellos también estén bien estén bien atendidos y tengo que hacerme el hábito de siempre estarle limpiando y su pecerita y de estarle poniendo agua limpia y de prestarles atención para que ellos también no les caiga de extraño cuando de repente pues los llegas a tocar y aquí está su piel esta es su muda ya veremos si hace otra muda pero este cuando terminó de mudar se veía de color verde clarito y la verdad se veía súper súper lindo sus escamas se ven súper brillosas y en cuarto lugar bueno pues hacerme el hábito de grabar a diario aquí le volvemos a poner nuestra cintita nada más para darle el toque final en las esquinas y listo quise agregar dos páginas especiales una la titulé frases de amor y son cosas no como las típicas que tú lees o así que están prefabricadas yo aquí lo que quiero poner son frases especiales que alguien que me quiera me diga o alguien especial me diga por ejemplo un simple te quiero puede ser una frase de amor más importante que a lo mejor un poema completo que te puedan leer y la segunda sería regalos del día de hoy en este caso yo lo que quise poner fue la sopa de lenteja que me hizo mi mamá porque yo tenía antojo y a veces esos regalos no los tomamos tanto en cuenta pero son cosas demasiado demasiado importantes por último voy a poner aquí la planeación semanal y voy a dejar suficiente espacio para hacer mis anotaciones de cada uno de los días volvemos a poner nuestra cintita la verdad es que está me encantó le vamos a dar un toque con color rojo ponemos los días de la semana y como bonus este mood tracker que hice es muy muy rápido son tablillas de chocolate y lo que vamos a colorear son las envolturas de estas tablillas si te gustó este vídeo por favor suscríbete deja un like compártelo o lo que se te dé la gana cuídate mucho te quiero